¿Y vos sentís esa presencia de tu padre? ¿Sentís esa presencia? Permanentemente. ¿Todo el tiempo como que te va guiando la mano cuando escribís, por ejemplo? No sé si cuando escribo, pero en la vida sin dudas. ¿Sí? Sí. Si era terrible, bueno, yo soy hija única. Si era terrible cuando estaba acá, ahora que tiene banda ancha. Increíble. ¿Sabes cómo me tiene? ¿Pero era muy celoso con vos? ¿Era muy absorbente? No sé si celoso. Bueno, era su bebita, su única. Sí, sí, le gustaba compartirme. Pero era primero de él, por supuesto. Era el hombre de su vida. Claro, claro. Era como... Yo soy el hombre de su vida y nadie me va a sacar de este lugar. Y nunca pretendí que nadie se lo saque. Claro. Y con otro día es un... Yo soy el hombre de su vida. ¡Sabe lo que se ha ido en la vida! ¿Todo el hombre de su vida? No sé. O sea, también.